Y siguiendo un poco con el tema de la tecnología 3D que venimos hablando como veníamos en el primer video hablando de los lentes 3D En este que es el segundo video donde vamos a explicar los otros 3 tipos de gafas que tenemos Obvio que hay mas, nosotros vamos a explicar solo 5 Y hoy vamos a ver el sistema Pulfrich, el sistema Infitec que es el doble 3D Y vamos a explicar un poco el funcionamiento de las gafas activas Y otro de los sistemas también 3D es el sistema Pulfrich Este sistema Pulfrich lo vamos a poder hacer también ¿Y por qué digo lo vamos a poder hacer? Porque ustedes también lo van a poder hacer O sea no necesitan ni una cámara especial, no necesitan filmar con dos cámaras No necesitan nada de otro mundo Con la misma cámara que usan para hacer videos o para Youtube pueden hacerlo ¿Y qué necesitan? ¿Qué tipo de anteojos necesitan? Estos Sí, estos Anteojos de sol Sí, anteojos de sol Bueno, ¿y cómo van a hacer? Es fácil, tienen que tener unos anteojos a lo que le puedan sacar el ojo izquierdo Y van a quedar estos Van a ver un ojo oscuro, un ojo claro ¿Por qué? Porque este 3D funciona de otra manera No filtra colores, no filtra luz, no filtra nada Lo que se descubrió Pulfrich Que es el apellido de la persona Descubrió que el ojo humano demora más en procesar las imágenes oscuras Con poca luz Que las imágenes con iluminación Entonces esto hace que cuando uno filma moviéndose los planos Esa es la limitación que tiene ese sistema Donde paró de moverse el plano se pierde el efecto Y la profundidad depende de la velocidad con la que se firma el plano Entonces este funciona así Cuando se filma el movimiento El ojo derecho que está más oscuro demora en procesar Y los fotogramas de este ojo llegan más tarde al cerebro que la de este ojo Entonces para cuando el cerebro reconoce lo de este ojo Ya está desplazado Entonces hace como que está viendo dos imágenes distintas Y este lo vamos a poder hacer yo Y lo van a poder hacer también ustedes Lo vamos a poder hacer todos Otro de los sistemas que se usa mucho en el cine Es el sistema Dolby 3D También se conoce como sistema Infitec No tengo gafas de esas porque son caras Y no te las dejan sacar del cine porque justamente son caras Y es el sistema que también está muy bueno Y lo que hace es filtrar longitud de ondas Lo que hace la forma de filtrado es muy similar a la del naglifo Filtra los colores pero en longitud de onda O sea los tres colores nos llegan a diferentes velocidades por diferentes canales Entonces esto permite filtrar una imagen de la otra Y tenemos también las gafas activas O sea todo esto que estuvimos hablando ahora son las gafas pasivas Las gafas activas lo que hacen por ejemplo Trabajan sincronizada con la televisión 3D Hoy en día se usan la televisión 3D Se usan en el cine, en algunos cines también Vienen con batería Lo que hacen estas gafas es por ejemplo El televisor nos transmite Tienen la imagen del ojo izquierdo La imagen del ojo derecho Y va trabajando así Saca, muestra una imagen del ojo izquierdo Una de los ojo derecho Una de los ojo izquierdo Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo A mucha velocidad O sea a una velocidad más o menos de unos 120 cuadros por segundo O sea nos muestra 60 imágenes de un ojo 60 del otro A veces más velocidad Y se sincronizan las gafas para que Cuando el televisor está mostrando la imagen del ojo derecho Se nos apaga el ojo izquierdo Cuando nosotros estamos viendo la imagen del ojo izquierdo Se apaga el ojo derecho Con cristal líquido O sea se oscurece Y las gafas trabajan sincronizadas con la televisión Y antes de seguir con el tema Si te interesa, si te está gustando esto Deja un me gusta Para saber Así empezamos a hacer los videos 3D Y si quieren también enseñamos como hacer los lentes Y bueno Empezamos con el tema entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!